Satélite llamando a control no responde Onda gorda y onda larga Todo se ha tratado ya ¿Y qué es lo que pasa? Que ignorando no se está, no responde Satélite llamando a control no responde Satélite llamando a control no responde ¿Qué es lo que pasa? Que ignorando no se está, no responde Satélite llamando a control no responde Yo en el día no tenemos, y no tienes en el de los Satélite llamando a control no responde No, 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 no te asunder Satélite llamando a control no responde Comandada para la luna que en la tierra no hay fortuna Satélite llamando a control no responde Y que sigan comunicando a mi rueda abajo cantando Satélite llamando a control no responde Trumbate la rumba altera y no responde Satélite llamando a control no responde ¿Qué es lo que pasa? Satélite llamando a control no responde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!